Hola, ¿cómo están? Aquí tengo hoy compañía. Estoy muy feliz porque está mi mami aquí conmigo. Me está acompañando y estoy muy feliz. Bueno, este video lo quiero hacer cortito y simple y nomás para chismear. Quiero mostrarles las cosas que mi mamá me trajo de México. Y pues vamos a empezar. Bueno, tenía como un año y medio más o menos que no veía a mi mamá. Y pues ya por fin la vi. Para las personas que están muy apegadas a su mamá, pues siento que me van a entender. Porque es una sensación bonita que tengas aquí a tu mamá con tanto tiempo sin verla. Y pues bueno, ustedes me van a entender. Y pues este video solamente quiero para las personas que me mandaron cosas de México. Tengo amigos, pues y amigas y familiares. Y pues también quiero para agradecerles. Quiero empezarles pues enseñándoles. No quiero que lo tomen como presumiéndolo. Porque pues no... No quiero que sí lo tomen pues porque no es mi intención eso. No quiero solamente pues enseñarles pues lo emocionada que estoy. Y pues las cosas bonitas que me mandaron. Y pues bueno, vamos a empezar. Como ustedes ya saben que soy amante de Frida Kahlo. Me encanta. Y pues me mandaron varias cositas de ella. Y pues bueno, quiero empezar. Bueno, me mandaron esta... Mi mamá me compró esta... Esta blusa. Ay, me encanta. Este estilo mexicano. Este... Los colores, todo. Y aunque no sea 16 de septiembre. Aunque no sea... El mes de septiembre. A mí me encanta ponérmelas cualquier día del año. Se me hace muy bonita. Vamos a pasar. Esta blusa me la trajo mi mami. De... Pues de México obviamente. De Frida Kahlo. Se me hizo bien bonita la parte de atrás. Como pueden ver. Está descubierta. Y es así. Ay, se me hace bien bonita. Después les tomo fotos. Como se ve pues. Y también me trajo esta. Mi mamá. Es ya como que... Ni parece aquí Frida Kahlo. Pero... Pero pues sí. Según yo sí es. Y pues así es. Y también está abierta por atrás. Ay. Esta me encantó. Miren. Es de Frida Kahlo. Dibujada. Y está... Está así por atrás. Esta me la hizo mi prima Naye. No venía así. Y pues ella la cortó. Y... Y se me hizo un detalle bien bonito. Ya quiero usarla también. Naye. Si estás viendo este video. Te amo. Como... Se me hizo bien bonita. Este vestido también me lo mandó mi prima Keke. Angélica. Más conocida como la Keke. Y se me hizo bien bonito. Como estilo vintage. Así. Está delgadito. Así como que... Se me hizo muy bonito. También me encantó. Me encantó el vestido. Es esta muñequita de Frida Kahlo. Que me la mandó Moni. Mi prima Moni. Si estás viendo este video. Te lo agradezco por mandarme. Todas las cositas que... Que tengan que ver con Frida Kahlo. Y está así. Ay. Se me hizo bien bonita. Los detallitos que tiene. Así como el corazón. El corazoncito. Hasta tiene... Sus aretitos. Y... Ay. No sé. Se me hizo así como que... Bien bonita. Moni también me mandó este. Para... El mouse. Para la computadora. No sé cómo se diga. Pero... Pues... La quiero poner en un cuadro. Y pues... Ya. Para ponerla. Así. En mi pared. ¿Conocaron la película del carnaval? Si las personas que no me conocen todavía. Soy de Ameca, Jalisco. Y... En febrero. O sea. Se hace... Pues el carnaval. Allá en mi... En mi ciudad. Ya es ciudad. No es pueblo. Ni rancho. Y pues mi mamá me mandó la película. Me la trajo pues. Y pues ya quiero verla. Estoy ansiosa. Porque sale mi novio. Gerardo Ortiz. Ay. Mi amor. Hoy anda muy payasa. Más de lo normal. Y pues sí. Pues quiero verla. Y después les digo como... ¿Qué tal estuvo? Miga me mandó esta película de Frida Kahlo. No es la... No es la nueva. Es la... La viejita de hace 1900. No sé qué. Eh... Pero sí. Me gusta más la nueva. Me gusta más esta que la de Salma Hayek. Y pues sí. Yuli sí me estás viendo. Gracias por esto. En serio. Es... Significa mucho para mí. Y sí. Ya la quiero ver también. Esto. Ay. Me encantó. Me la mandó mi mamá. Me la mandó. Me la trajo mi mamá. Se me hizo bien bonita. Ayer la traía. Ayer me la puse. Es un... Un dije. Un medallón. Dice mi mamá. De Frida. Y... Ay no sé. Me encantó. Me encantó. Y ayer la traía pues. Y... Ay no sé. Si quieren saber dónde la compró. ¿La compraste dónde? ¿En el centro joyero? En el centro joyero. Ah. Pero ahí en Guadalajara. Y pues vean. Ay está bien bonita. Me encanta. Muéranse del envío. Otra cosa que les quiero mostrar son estos rímeles. Sería solo una maravilla. De hecho son los que traigo ahorita. Ustedes bien saben que no tengo tantas pestañas. Pero siento que sí me las... Me les da un poco más de volumen. Y me las alarga más. Si es que las personas que viven en México y están interesadas son buenísimos estos rímeles. Y a lo que sé son bien baratos. Así es que... Compren. Estos aretes también me los mandó Moni, creo. Mi prima. Y son de unas calaverillas y así como con moñito abajo. Y no sé. Se me hicieron bien bonitos. Sí, como que... No sé. Ay no. En serio. Este es el paraíso. Aquí en Estados Unidos no venden fritos. O sea, sí venden fritos pero no de este sabor. Y en verdad es una reliquia para mí estos. Estos. Fritos de chorizo. No hay aquí. Los he buscado por muchos lados y no venden estos. Estos me encantan. Ponerle chile, limón y... Ay no sé. Nomás me trajo tres bolsas mi mamá. Así es que ya me comí una. En cuanto llegó del aeropuerto mi mamá. Abrí una y me la devoré. Pero pues quiero... Quiero guardarlas hasta en una ocasión especial. Los típicos dulces mexicanos. Ya saben estas paletas que son paletas caramelo de leche de cabra. Así. Estas de estas me acuerdo de mi papá porque las llevaba mucho a la casa. Se llama Gloria. Dulce de leche de cabra con nuenza. Están muy buenas. Buenísimas. Los recomiendo. Mi mamá me hizo este corset. Este corset. Creo que se llama. Y... ¿Cómo va mamá? Y pues este sí lo quiero usar así como que pues para la... Para la fiesta mexicana o algo así especial. No voy a salir así a la calle con este. Lo hizo mi tía Chuy. Tía si estás viendo este video te extraño mucho. Pero mi mamá lo pintó a mano y toda la cosa. O sea, vean qué bonito. Vean, está bien bonito. Y pues después les tomo una foto cómo se ve. Siento que se va a ver padre. Así con una falda... No, obviamente bien mexicanotada. Pero así con una falda cortita o una falda larga. Así. No sé. Ahí después vemos esto. Pero sí. También me mandó pues mucha joyería mi mamá. Por ejemplo, como estas pulseras. Aretes me mandó. Si alguien me conoce pues mi papá pues ya falleció. Paz, descanse. Paz. Si estás viendo mis videos, pues te quiero mucho. Pero me mandó varias fotos de él que tenía en su casa. Para los que no conocen, mi papá era aficionado, aficionadísimo de la América. Y pues, ¿qué nos parecemos? Y aquí está con el Vergara, el dueño del OVNI Live. Sí, el dueño del OVNI Live. Aquí está mi medio hermano y pues mi papá. Tengo su sonrisa. Dicen que tengo su sonrisa. Bueno, pero pues me mandó varias fotos y pues gracias tío, si ves este video. Hay que te lo enseñan mis primos. También me mandaron esto, en serio, me encantó a mi Fanny, mi amiga. Gracias Fanny. Si estás viendo este video, te lo agradezco muchísimo, me encantó. Lo voy a enmarcar. Es una pintura que ella hizo a mano de Frida Kahlo. Ay, no sé, me encantó. A puro, de puro, de puro crayola o... Sí, es crayola, ¿no? Sí, de puro crayola. Y wow, está bien bonito. Muy, muy, muy bonito. Así es que muchas gracias, en serio, es mucho para mí esto. Lo que me mandan, pues. Me siento muy querida, muy... Me siento famosa, así como que, no sé. Y también lo que me trajo mi mamá son estos guarachitos. Se me hacen bien bonitos ahorita para calor. Bien mexicanos. De hecho, en Forever 21 venden unos no parecidos. No son de colores, sino cafés. Y pues carísimos, como 25 dólares, 30 dólares. ¿Cuánto te costaron, mamá? Como 150. Como 150 en talpa, así es que, pues. Pues no sé, se me hacen bien bonitos. Y también me trajo estos zapatos, también. 100% mexicanos, mexicanos. Se me hacen bien padres para ponérmelos con unos pantalones así, pues, doblados. Y con estos así se me hacen padres. Los típicos zapatos que todo mundo trae en México, pues, yo también tengo los míos. Pero me mandó esta bolsa también. Salgo muchas, he tomado muchas fotos con una bolsa que tengo más o menos, pero es en rosita. Y está Frida Kahlo, no se las he enseñado. Pero mi mamá me mandó esta bolsa. Ay, se me hizo bien bonita. Así, yo uso de este tipo, así como estas son mis pañaleras. Aquí he hecho las cosas de mi hijo, del más chiquito. Y, pues, me trajo esta bolsa. De hecho, a mi amiga Isabel le trajo, le trajo una pero en morado. Así es que, ay, no sé, se me hizo bien padre. Miren, ¿les gusta? Así, como que, pues, vámonos al mandado. Ay, que cuestan 30 pesos, dice mi mamá. Y también, mi primo me mandó dos botellas de tequila. Gracias, primo. Las tengo abajo, así es que no pude ir por ellas. Pero aquí las tengo. Y me las mandó para que hiciera esa bebida famosa que se llama cazuelas. Las cazuelas. Y, pues, ya voy a ver la receta. Y, si quieren un video de cómo se hace esta bebida que lleva, pues, tequila. Pues, déjenmelo saber y, pues, se los hago. Y, pues, pero, pues, gracias, primo. Te mando un beso. Y, bueno, ahora sí, esto es todo. Espero que les haya gustado este video. Que no me haya visto tan mamona ni sangrona, pues. Y yo solamente, pues, quise compartírselo con ustedes, pues. Así como que la felicidad que siento. Y muchas gracias a las personas que me mandaron cosas. Lo aprecio mucho. Y, pues, nos estamos viendo para la próxima. Bye.